Saben a que vengo y saben lo que soy, yo para este cal estoy capacitado No espero mucho, llego a lo que voy, siempre me verán en mis carros quitados Si en mi camino se incluso reten, me les atravieso y les paso volando Ya saben mi gente que es lo que hay que hacer, por eso yo siempre hago bien preparado Listo de libre con todo el poder, como unos demonios todos endiablados Recoza la orden cuando diga yo, y si digo rana ellos ya están saltando Ya andamos gente, sepanlo muy bien, de acá en Escaza y Plaza de Mayo Si alguien se atraviesa y se quiere meter, con estas manos voy a destrozarlo Gracias por ver el video